Hoy voy a mostraros como poner debajo de vuestro personaje el tiempo que queda para usar vuestras habilidades Ya sea de curación o de cualquier habilidad ¿Veis que pone el tiempo debajo y la tecla que tienes asignada? Q, R, F ¿Lo veis? Vale, pues eso es muy sencillo, muy sencillo de poner y creo que os va a servir muy bien seáis la clase que seáis Mirad que chulo, enseguida sé, si la... ¿Ves? Ya la tengo lista, me dice que la puedo usar, bueno, bueno, una pasada Y es muy fácil porque simplemente tendréis que darle a ESC al menú de ajustes, jugabilidad Y aquí buscar, mostrar tiempos de recarga adicionales y poner sí Y poner sí Aparte, yo creo que os recomiendo echar un vistazo a todas las opciones que hay en jugabilidad Y más si sois healers, ¿vale? Curetas, porque aquí hay bastantes opciones interesantes Y aunque no seáis curetas, hay opciones que igual os interesan, como a lo mejor que escale automáticamente cuando te mueves O cosas que, ya sea que activarlos o desactivarlas, os dé alguna ventaja Recordar, jugabilidad, bajamos hasta mostrar tiempos de recarga adicionales y le ponemos que sí Pero hoy, algo tan sencillo como eso, nos va a permitir ver nuestras habilidades y tenerlas más controladas Para usarlas a tiempo Espero que os haya gustado, no olvidéis suscribiros y nos vemos en los próximos vídeos Aventureros ¡Suscríbete al canal!